Música Han entrado a robar anoche aparentemente, o en la madrugada Rompieron las puertas del buffet, las puertas del kiosco, la puerta de la cocina Nos abrieron la ventana donde teníamos la sala de indumentaria deportiva Que habíamos lanzado la indumentaria deportiva nueva hace 25 o 30 días Se han llevado mucha mercadería, botines, equipos deportivos, camperas de pantalón Camisetas medias, short de fútbol Violentaron también la puerta de los vestuarios Donde la persona que se encarga de los cuidados del club y de la cancha Tiene todo lo que es utilería para los profesores Se llevaron todas pelotas nuevas, pecheras, camisetas Todo lo que los chicos usan diariamente Lamentablemente también los chicos han sido violentados en ese sentido Porque hay un grupo de mamás que se encargan de darle una merienda a los chicos Después de cada partido Y lamentablemente también sufrieron la pérdida Sufrimos la pérdida de esos elementos Porque es toda gente que colabora con el merendero Y trae el kilo de harina, el aceite, la grasa Para las tortas fritas, para las galletitas Y lamentablemente también se han encargado de llevárselo Y lo que no se pudieron llevar lo rompieron Y nada, triste La situación fue muy dolorosa para los pacás que trabajamos diariamente Acompañando a la comisión directiva Pablo Mellado que es el presidente En este momento se encuentra en la comisaría Haciendo reconocimiento por ahí de objetos que se han encontrado en los alrededores del club De vecinos que han encontrado prendas en la casa y las están devolviendo Así que nada, muy triste Nos prendieron fuego un kiosquito que abrió este año Logramos abrirlos después de mucho trabajo, mucho esfuerzo Se llevaron también la mercadería al kiosco Le prendieron fuego al kiosco Nada, triste, estamos todos muy tristes ¡Gracias! ¡Gracias!